Si supieras lo que he hecho por venirte a ver Si supieras lo que he dicho por verte otra vez No te empadarías nunca y no dudarías de mi amor por ti Si supieras que he mentido por volverte a ver Si supieras lo que lucho por poder salir Piensan que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser Si supieras lo que invento por volverte a ver Cuando llegará ese día que no me separen nunca más de ti Cuando llegará la hora que salgamos juntos pero sin mentir Y verte y hablarte cada vez que yo quiera Y verme y hablarme cuando lo quieras tú Si supieras lo que he dicho por poder salir Piensan que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser Si supieras lo que he dicho por volverte a ver Si supieras lo que invento por volverte a ver Y verte y hablarte cada vez que yo quiera Y verme y hablarme cuando lo quieras tú Y verme y hablarme cuando lo quieras tú Hasta mañana, hasta siempre, inventaré algo Hasta mañana ¡Qué bonito!